Es normal que las personas se manifiesten cuando entienden que no se va avanzando en los trabajos. Sin embargo, antes de ayer se sostuvo una reunión con la Junta de Vecinos y se le explicó lo que estaba ocurriendo. Nosotros hemos detenido los trabajos en este y otros proyectos por la cuestión de la lluvia, pero particularmente en estos proyectos hace falta en el 30 de mayo y en el Manuel Rodríguez unos registros de alcantarillado sanitario que están pedidos. Entonces ya las excavaciones están realizadas, están las tuberías colocadas. Simplemente falta colocar los registros de alcantarillado sanitario y cubrir la excavación. Y tengo entendido que el ayuntamiento va a asfaltar en estos sectores. O sea que es entendible la situación de ellos, cómo se sienten, porque el malestar de las lluvias y todo el lodo que se hace es muy incómodo para ellos. Sin embargo, es cuestión de solicitarles un poco más de paciencia, porque ellos van a tener alcantarillado sanitario, agua potable y una calle totalmente asfaltada. Entonces yo creo que vale la pena o vale el esfuerzo de que sean pacientes y se integren a nosotros para poder finalizar los trabajos en el menor tiempo posible. No podría decirte porque no sé en qué tiempo llegan los registros, porque ya están solicitados. Pero es cuestión de que lleguen, en cuanto lleguen se colocan, se va a cubrir toda la excavación, se va a limpiar para que así el ayuntamiento pueda asfaltar. Esto en el caso del resto de los proyectos. En el caso de Manuel Rodríguez no se termina de una vez, porque se va a trabajar también con agua potable, que fueron proyectos que la misma comunidad solicitó. Entonces cuando los proyectos se hacen, ya las localidades construidas con sus casas y demás, es un poco más complicado. Cuando se hacen las urbanizaciones y se generan los servicios antes de construir, es más fácil. Pero en este caso, el trauma es un poquito mayor, porque recuerden también que se está trabajando con manos de obra local. Es decir, son obreros los que están haciendo las excavaciones, no maquinarias pesadas. Si hubiésemos utilizado maquinarias pesadas, terminábamos en menos tiempo. Pero la disposición del presidente para dinamizar la economía fue que se utilizara la mano de obreros, hombres, para que pudiesen ganarse su dinero también. En el caso del Manuel Rodríguez, sí. Se termina con el alcantarillado sanitario, se cubre esa excavación, pero hay que hacer una nueva excavación. ¿Y no se podía trabajar para andernos? Simultáneamente es muy difícil trabajar con dos excavaciones, porque no iban a tener escapatoria por ningún lado donde transitar. Porque la del alcantarillado sanitario se hace precisamente en el centro de la calle, para que las acometidas puedan entonces depositar las aguas residuales en estas. Entonces, imagínate, si con una excavación tienen problema, con dos, nadie podía salir de ahí. Entonces, por eso se decidió hacer de este modo, para que fuese menos traumático. Y mira que el trauma está porque los moradores se sienten bien incómodos por la situación que tienen.